Perdón, tráigame la cuenta y la hoja de reclamaciones, por favor. Juan García Villalobos, expongo los hechos y circunstancias de mi reclamación. Que en el bar El Trébol me han quitado el ceño fruncido sin pedirlo. Que nos han cambiado la noción del tiempo. No sabemos si llevamos aquí unos pocos minutos o unas cuantas semanas. Que en el bar Carolina no hay camarero, hay superhéroes. Que nos han robado la vergüenza poniéndonos el Sweet Caroline. Por eso, esta es mi reclamación. Que nunca se me olvide. Ni a mí, ni a nadie. Dónde encontrar la felicidad.